Amigos de cada uno de los diferentes municipios que están vinculados a nuestro proyecto Las Fronteras Cuentan, reciban un cordial saludo. Hoy por petición de algunos compañeros les estoy haciendo este tutorial en el que les explicaré la forma como se suben los audios a la plataforma iVoox y también a nuestro blog de tareas C4 en Fronteras. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador ya sea Moxilla, Firefox o Google Chrome. Vamos a cliquear la dirección de iVoox, iVoox sería www.ivox.com, estando en esta dirección iniciamos sesión. ¿Cómo vamos a iniciar sesión? La dirección para iniciar sesión es c4enfrontera.gmail.com Por cuestiones de seguridad no voy a dejar la contraseña en este video, la contraseña se la voy a enviar a cada uno de sus correos. Accedemos, una vez hemos accedido nos vamos a la pestaña donde dice subir, subir audio. Estando en esta versión seleccionamos el archivo de audio que vamos a subir. Ya es cuestión de que nosotros empecemos a ubicar donde tenemos nuestro audio, el audio que queremos que se suba. Yo tengo ordenado ya todo. En este caso voy a hacer el ejercicio con un programa del municipio de Villa del Rosario. Es para explicarles cómo se suben los audios a esta plataforma. Lo hemos seleccionado, una vez hemos seleccionado aquí le damos un título. Copio Y me vengo al navegador Mozilla Nuevamente Debemos escribir hasta que esta barra se coloque en rojo. Aquí escogemos una categoría, como esto habla de historia, de la historia del general Francisco de San Pablo de Santander, yo le doy historia. Y aquí empiezo a añadir cada uno de los tags con los que van a buscar nuestro audio. Biografías, Sociología, Humanidades, Documental. Con esas basta. Si deseo, le puedo añadir una imagen al audio que yo estoy subiendo. En este caso vamos a ver qué imágenes tenemos. Si ninguna de esas me gusta, yo le doy en esta opción, Subir imagen. Me vengo a donde yo tengo algunas. Vamos a subir esta. Que es la foto del general Francisco de Paula Santander. Se empieza a subir. La primera que aparece aquí es la que va a tener nuestro audio de portada. Escogemos un género. Proviene de una emisión de radio, el idioma, que está en castellano. Acepto los términos. Y aquí escogemos Norte de Santander. Simplemente le damos Enviar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a entrar a nuestra plataforma C4 en Frontera, a nuestro blog de tareas. La dirección es c4enfrontera.wordpress.com Abrimos el navegador Google Chrome. En la parte de arriba lo copiamos. C4 en Frontera.wordpress.com Le damos Enter. Y ahí está nuestro blog de tareas, donde cada uno de los diferentes municipios está subiendo sus producciones. Recuerden que dentro del proyecto estaba contemplado alimentar periódicamente nuestro micrositio. Y hay muchos de nuestros compañeros que ya han venido haciendo la tarea juiciosamente. Los invito para que nos motivemos y sigamos subiendo las producciones que hacemos en Norte de Santander. Vamos a ingresar en Login. Nuevamente nuestra dirección es la misma, c4enfrontera.wordpress.com O el nombre de usuario. Cliqueamos nuestra clave. Y ya estamos, ya accedimos al interior de la página. Para que podamos ver publicado lo que nosotros tenemos, o lo que vamos a publicar, Esto sería normalmente lo que nosotros veríamos. Así está. Nosotros cuando ingresemos se nos va a aparecer esta plataforma. ¿Qué es lo que debemos hacer? En esta sección, Nueva Entrada. Una vez le hemos dado Nueva Entrada, escogemos la opción Texto. Aquí le damos el título. Voy a utilizar lo que yo ya tengo acá. Hijos ilustres que dejaron huella en la historia de Colombia. Lo pego. Mucha redundancia. Copio la descripción. Me vengo para acá. Y la pego. Aquí los tags con los que yo quiero. Esos son opcionales. Por ejemplo, puedo darle General Santander. Los tags siempre se escriben en minúscula, porque la mayoría de personas nunca se toma la molestia de escribir la primera mayúscula y después minúscula. Entonces eso va a facilitar que consigan nuestro audio. Y aquí vuelvo a copiar el mismo. Bueno, habiendo esto, hecho esto, al finalizar nuestro... nuestro... nuestra descripción, yo puedo insertar una fotografía. En este caso voy a insertar esta, el General Francisco de Paula Santanderes. Es muy pequeña. Y debajo de la fotografía, yo voy a insertar... Ya se ha subido mi audio. Yo voy a insertar... Yo voy a insertar el código HTML que me arroja el reproductor. Me vengo a ver... Aquí aparece mi audio. Me voy a esta opción que me dice compartir este audio. Le doy un clic y él me pregunta. Enviar por email, llevar este audio a tu web o blog, votar en grupo. Escojo llevar este audio a tu web o blog y me vengo al final. Al final está el que es compatible con esta plataforma. Dice opción WordPress, válido solo para WordPress.com. Copiamos esto. Control C. Nos venimos nuevamente al blog. Y pegamos eso en la parte final. Una vez ahí, le decimos vista previa. Efectivamente aquí nos aparece. Hijos ilustres que dejaron huella en la historia de Colombia. La foto del General Francisco de Paula Santander. Y aquí nuestro audio. Escuchemos. Hablar de Villa del Rosario en cualquier parte de Colombia es hablar de historia, de leyes, de cultura e intercambio comercial binacional. Solo dejamos un poco para que lo podamos seguir escuchando después en nuestra plataforma. Bien. Le damos... Después de haber revisado que eso ha quedado, le damos publicar post. Se está publicando. Acá me dice entrada publicada. Ver entrada. Quiero ver la entrada. Y aquí me aparece. Hijos ilustres que dejaron huella en la historia de Colombia. Al escuchar pronunciar el nombre de Villa del Rosario. Ajá. Aquí está la imagen con la descripción y el audio. Me vengo acá. Donde está la cara del muñequito. Y le digo cerrar sesión. Ya se ha cerrado nuestra sesión. Y vamos a ingresar a la plataforma para verificar que realmente nuestro audio quedó subido. Ahí está. Hijos ilustres que dejaron huella en la historia de Colombia. Aparece el audio. Cómo descargarlo. Y para poder escucharlo. De esta manera, amigos, de cada uno de los diferentes municipios, les he explicado cómo se suben los audios. Tanto a WordPress, tanto a WordPress, sí, como a nuestra plataforma de iVox. Saludo cordial. Cualquier cosa, no olviden contactarme a través de mi número telefónico o de mi correo que dejaré en la descripción. Nos vemos, muchachos. Que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!